¿Cómo estamos el día de hoy haciendo bailar aquí a las prestanitas? Sí, todo bien, todo bien, con todo ese ánimo. Hermano Soria, para que lo bailen y lo disfruten. ¿Su nombre? Patricio Tanato. A ver, por acá estamos con don Carlitos. Sí, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo bien, haciendo un poquito de música para hacer, disfrutar a las... yumbadas a las fiestas tradiciones de acá de Niño de Cinco. ¿Desde qué hora empezó su contrato? Desde las cuatro de la mañana estamos... ¿Hasta qué hora? Estamos a las diez de la noche. ¿Con cuántos músicos estamos? Estamos con once músicos hábitos, once músicos. Con eso hacemos bailar a toda la gente de acá de Patricio y las tradiciones que son del niño de Cinco. Coménteme, ¿hace cuánto tiempo usted nació con su banda? El grupo está más o menos entre unos dieciséis años. Hermano Soria, desde cuando mi hijo ya estaba posgraduado en el Conservatorio Unesco Badonosol, entonces ahí fue la idea que creció este grupo. ¿Qué tal las experiencias? Todo bien, todo bien, todo bien. Se ha pasado bonito en las fiestas y haciendo disfrutar a la gente. ¿Por qué nació el nombre de los hermanos Soria? Porque en realidad somos... Yo soy el padre de mis cuatro hijos que son músicos, estudiados en el Esco Badonosol y... Entonces a base de eso, como son todos de la misma rama, entonces surgió la idea. Porque son hermanos, dijeron, los hermanos Soria. Sí, son mis hijos, son los cuatro hermanos. Con ellos conformamos el grupo y acá unos masitos que también nos alcolitan. ¿Usted también es la hija? Sí. Ah, o sea, por ustedes que es hermano Soria. Sí, allá está mi otro hermano. ¿También? Los... ¿Están aquí en este momento los Soria, los cuatro? Sí. A ver, vamos a ver, a conocerles a los cuatro Sorias. ¿Querés usted de reemplazo? Véngase, véngase. No tenga miedo. ¿A quién? A usted. Los tres mamá, las tres mamá. Ok, los tres. Hágase reemplazo. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 25 años. ¿Su nombre? Henry Soria. ¿Qué instrumento toca usted? Trompeta. ¿Su nombre usted? Daniel Soria. ¿Qué instrumento toca? Trombón. ¿Cuántos años tiene? 19. 19. ¿Usted su nombre? Jessica Soria. ¿Cuántos años? 27. ¿Qué instrumento? Trombón. Trombón. Nuestro hermano se llama Javier Soria y Don H. Sopón. Somos cuatro hermanos. Tengo la discapacidad. Entonces ahí sí. Ahí está completo ya. Los cuartetos. Los hermanos Soria. Pero usted también tiene que estar acá. ¿No? Acá. Está claro. ¿Cómo usted sería los cinco? Ya voy a llevar a los cinco. ¿Al papá? ¿Vale a llevar al papá? Sí, aquí estoy. Pues de acá está todo el Osorio. Sí, acá están mis hijos. ¿Y todos estudiaron en el conservatorio? Sí. ¿Usted con el saxofón? Ajá. ¿Usted con el trombón? Trombón. ¿Y usted? Trompeta. Trompeta. ¿Y el papá? Trompetista. Trompetista. ¿Está completa la banda con ustedes dos? Sí. ¿Le ha faltado cuántos? ¿Unos cinco hijos más? Falto completar. Algo ha pasado ahí. Todo bien. Pero bien, ¿eh? Por eso ya es la dinastía Soria que daría. Claro. Con el tiempo ya mis nietos con la dinastía de integración. Sí. ¿Qué se siente tocar? ¿Qué se siente tocar? Bueno, para mí el hecho de tocar dentro de la agrupación. Primeramente la música es algo hermoso, ¿no? Para todos. Es el hecho de compartir lo que uno sabe con las demás personas. Un sentimiento que uno tiene. Uno en el instrumento manda todo ese sentimiento, el cariño que nosotros expresamos hacia las demás personas. Para las demás personas, para que todos, pues obviamente, lo disfruten entre todas las personas, ¿no? Cuando usted toca, ¿se siente inspirada, motivada? Claro. Por ende, nosotros transmitimos nuestros sentimientos hacia el público. Podemos expresar nuestras tristezas, nuestras alegrías por medio de nuestro instrumento. Hacemos sentir a la gente lo que en verdad sentimos en nuestro corazón. Por ende, la gente nos aclama y nos quieren en todos los contratos. Estamos bien apreciados. Y nosotros también apreciamos a la gente en sí porque nos tienen un gran aprecio. ¿Y ustedes son conscientes que a la gente la aprecia bastante? Sí, estamos muy conscientes que les gusta la música que hacemos, cómo lo hacemos. Y también se ve reflejada en nosotros la actitud y el entusiasmo que le ponemos cuando tocamos nosotros. Sí. O sea, bueno, yo les he visto, les he escuchado y les he visto tocar y tienen buena banda, eso hay que reconocer. Gracias. ¿Usted, cómo se siente tocar? Libre, digamos, sí. Es una libertad, donde puedo reflejar mis emociones y todo. Gracias a mi instrumento, podría ser así. Gracias. Cuando estamos en el instrumento, ¿qué sentimos? Sentimos, ¿cómo le puedo decir? Liberados, nosotros nos despejamos. Como dijo mis hermanos, nosotros al rato de tocar es un gusto que le ponemos, es una pasión. No, no, entonces es algo que nos nace del corazón, llevamos en la sangre por parte de nuestro padre. Y entonces es un gusto y es un, ¿cómo le puedo decir? Es algo hermoso que podemos expresar mediante la música, mediante nuestro instrumento, digamos así. Gracias. Don Carlitos. Sí. ¿Cómo se siente usted cuando le contratan? La verdad, agradecido, muy agradecido con nuestros clientes, nuestros seguidores, por tomarnos en cuenta esta prestigiosa banda, ¿no? Entonces, la verdad es que nos toman mucho en cuenta y muy agradecido por eso también. Nos sentimos felices de hacer música para toda esa linda gente. El día de hoy, ¿en dónde estamos haciendo bailar a las personas? Por el momento, aquí pasamos el día acá en 3 de mayo, en la tarde nos dirigimos a Barrio y Sinches Humalo, así ya terminamos. ¿Terminan ahí? Sí, con los yuras de yumbos. O sea, el día de hoy está usted con la yura de los yumbos, ¿está? Sí, con los yumbos estamos. Muy bien, muy bien. Gracias. De nada. Vamos por acá. ¿Quién es el timbalero? No hay. ¿Timbalero? No hay. Una de la percusión. ¿Me llevo? No. ¿Su nombre? Este es un peso. ¿Qué instrumento toca usted? ¿Qué es percusión? ¿El tambor? ¿Es el liviano o pesado? El liviano. ¿Es el liviano? ¿Qué personas? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién es el��o oiences? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 ¿En? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.